Y nuevamente para vos, la fusión En la fiesta se arma el baile que suene esa cumbia para que todas las rochas se pongan a bailar Pasa el vino y la coca y también la jarra loca que la fiesta en este baile Y da por comenzar Con la palma, con la palma, se agita la vagancia con la palma, con la palma Y de ritmo sin parar, con la palma, con la palma, se agita la vagancia con la palma, con la palma Y de ritmo sin parar Y la pibita la meñan hasta abajo, despacito van tirando un par de pasos Y los pibes que se activan apoyando desde atrás el meñadito al mercadito Lo bailan sin parar el meñadito del meñadito, lo bailan sin parar Y la pibita la meñan hasta abajo, despacito van tirando un par de pasos Y los pibes que se activan apoyando desde atrás el meñadito al mercadito Lo bailan sin parar, el meñadito, el meñadito Lo bailan sin parar Y nuevamente para vos Que es la fusión de escuchar En la pista cerdo el baile que suene esa cumbia Para que todas las rochas se pongan a bailar Pasa el vino y la coca y también la jarra Lo que queda fiesta en este baile Está por comenzar Con la palma, con la palma Se agita la vagancia con la palma, con la palma Y el ritmo sin parar Con la palma, con la palma Se agita la vagancia con la palma, con la palma Y el ritmo sin parar Y las primitas las meñan hasta abajo Despacito van tirando un par de pasos Y los pibes que se activan apoyando desde atrás El meñadito, el meñadito Lo bailan sin parar El meñadito, el meñadito Lo bailan sin parar Y las primitas las meñan hasta abajo Despacito van tirando un par de pasos Y los pibes que se activan apoyando desde atrás El meñadito, el meñadito Lo bailan sin parar El meñadito, el meñadito, lo voy a disparar Y nuevamente para vos, la fusión, escucha Gracias por ver el video